Y vamos a cambiar de tema, hablamos del estacionamiento medido en este caso en dos ciudades, en general Roca, que luego del receso habitual de enero comenzó hoy, pero también en Cipoleti ha generado polémica por las altas tarifas que comienzan a cobrarse a partir de hoy. Hoy comienza a regir nuevamente el sistema de estacionamiento medido y pago en el centro de Roca, así lo informó el municipio. El horario de verano es por la mañana de 7 a 13 horas y por la tarde de 17 a 21. En este sentido, los conductores de los vehículos que estacionen en el radio delimitado, centro, plazas San Martín y Belgrano, calles aledañas y Ciudad Judicial, deberán marcar y colocar la tarjeta de estacionamiento en lugar visible desde el exterior del vehículo. Las tarjetas pueden adquirirse en los lugares habilitados o a los permisionarios que colaboran en las calles con el sistema de estacionamiento medido. Y en el caso de Cipoleti, hoy comienza a regir por primera vez este sistema. La semana pasada, la empresa Altec, encargada de la logística y la puesta en marcha del sistema, realizó una prueba piloto para que los usuarios que circulan por el corazón de la ciudad conozcan detalles del procedimiento. En este primer tramo, tomará en cuenta desde las calles Alem hasta Fernández Oro y desde Menchel hasta Brentana. El costo por hora es de 12 pesos y la segunda hora costará 15 y desde la tercera costará 18 pesos. La forma para poder pagar el derecho a estacionamiento tiene tres alternativas. Se puede gestionar mediante una aplicación de celular, un parquímetro o una computadora con acceso a internet. La aplicación está habilitada para celulares con sistema operativo Android o iPhone. La aplicación se puede encontrar como CEM Cipoleti. Hay que registrarse y se puede pagar con tarjeta de crédito. La otra forma es registrarse por internet o en la web sem.altec.com.ar. Habrá hasta 15 minutos de tolerancia entre el tiempo que el usuario desciende del rodado y el pago del lugar que ocupó. El SEM funciona de 8 a 21 horas, de lunes a viernes, mientras que el sábado solamente es de 9 a 13 y domingos y feriados el estacionamiento en Cipoleti será totalmente libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!